Dime si hace todo lo que dice y si no lo hace es por qué Dime si hace todo lo que dice y si no lo hace es por qué ¿Tienes miedito o qué? ¿Tienes miedito o qué? Dime si hace todo lo que dice Y si no lo hace, ¿por qué? ¿Tienes miedito o qué? Dime, ¿tienes miedito o qué? Dime si tienes miedito Y si nos juntamos Y si nos besamos Eso ya estaba escrito Pégate, rompe el mito Pégate, rompe el mito Que voy a besarte sin pedir permiso Como esa boquita siempre nos quiso Mami, yo te apuesto Que esta noche tú te vas conmigo Y baby, no No rehuso a darte un último beso Así que guárdalo Y deja el miedo Que esta noche se hizo pa' los dos ¿Tienes miedito o qué? Dime, mami, ¿tienes miedito o qué? Ay, dime si hace todo lo que dice Y si no lo hace es por qué Dime, ¿tienes miedito o qué? Dime, mami, ¿tienes miedito o qué? Ay, dime si hace todo lo que dice Y si no lo hace es por qué ¿Tienes miedito o qué? Dime, mami, ¿tienes miedito o qué? ¿Tienes miedito o qué? Dime, ¿tienes miedito o qué? Déjamelo saber, papi déjame saber Porque veo que tú estás solito Pasando rico, pero sigue mirándome Déjamelo saber, papi déjame saber Cuando vas a aceptar que te gusto Que te mueras porque estemos juntos Que te quieres quedar conmigo hasta el último minuto Todo contigo lo disfruto Deja el miedo, ya somos adultos Voy de frente, yo nunca me asusto Dime si tú tienes miedito o qué Dime si tú tienes miedito o qué Dime si tú tienes miedito o qué Dime por qué tienes miedito, bebé Si eres lo que dices, no tienes que temer Que tú eres grande, toda una mujer Dime si tú tienes miedito o qué Dime por qué tienes miedito, bebé Solo soy un flaco monstruco, bebé Ay, dime si haces todo lo que dices Y si no lo haces, por qué Tienes miedito o qué Dime papi, ¿tienes miedito o qué? Ay, dime si haces todo lo que dices Y si no lo haces, por qué Dime, dime, dime ¿Cómo que tienes miedito? Ay, mami, no, girl Papi, qué rico que estás solito Si quieres déjame saber Dime, ¿cómo que tienes miedito? Papi, déjame saber Dime si haces todo lo que dices Y si no lo haces, por qué ¡Vale, cabrón! ¡Vale! 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 ¡Coñuela! ¡Madre! ¡Coñuela! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.